porque nos trasladamos a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella. Hablamos con su directora y con la jefa de estudios, con Maite Sáenz, que es la directora, y la jefa de estudios es Marina Peralta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Bienvenidas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por acompañarnos. Maite, bueno, estáis de aniversario, eso en primer lugar en la Escuela de Corella, ¿no? ¿No? 70 años, sí, es el 70 cumpleaños y, bueno, pues la verdad es que las circunstancias no han acompañado mucho para celebrarlo y hemos intentado estar presentes en las redes sociales y online para que se vea que, aunque tiene 70, es actual, es moderna y se incorporan las nuevas tecnologías. Exacto. ¿Con qué novedades, y en este marco tan difícil, ¿no?, como es la pandemia, Marina, ¿con qué novedades en cuanto a la fórmula educativa que vosotras y vosotros ofrecéis, las preinscripciones? Contarnos un poco para las personas que ya puedan estar pensando, definiendo un poquito su futuro en relación con el arte. Pues, bueno, este año continuamos con lo que es la oferta de los bachilleratos artísticos en sus dos modalidades, el bachillerato de artes plásticas escénica y danza, perdón, el bachillerato de artes plásticas y luego el bachillerato de artes escénicas. Luego tenemos el grado medio de asistente al producto gráfico interactivo, que ya sería, el año pasado fue la primera promoción, y tenemos segundo curso de ecodiseño y este año incorporamos un nuevo ciclo de formación profesional de grado superior de animación, que Maite fue, bueno, total bombazo, es la novedad del centro, y luego también seguimos teniendo los estudios superiores de diseño gráfico, que son cuatro años, digamos, la carrera universitaria de diseño gráfico. Claro, en este momento, Maite, ¿cómo está la situación, el interés, por supuesto, por este tipo de disciplinas, de esta oferta educativa, académica, también las posibilidades de inserción laboral en nuestro país, fuera de nuestro país? Háblanos un poco de esa situación que hay que tener muy presente también, ¿no? Las posibilidades que hay luego para desarrollar el trabajo y el estudio llevado a cabo. Pues es verdad que, si bien es cierto que las enseñanzas artísticas han sido siempre enseñanzas minoritarias, con poquita gente, realmente, con todo el tema de las industrias creativas, digitales y culturales, aquí hay una brecha laboral importante, porque todo el mundo audiovisual, todo el mundo no solamente del cine, a nivel cinematográfico, a nivel fílmico, sino hoy en día cualquier noticia, incluso cuando te mueves en Instagram, en cualquier vídeo, o sea, el soporte audiovisual es el medio que más utilizamos todos. La creatividad está detrás de todos ellos y, como decimos muchas veces, esto es una escuela de idiomas artísticos. Entonces, aquí se enseñan muchos diferentes lenguajes artísticos para poder expresar ideas magníficas, para estar en el mundo de la comunicación, pero con estos nuevos lenguajes actuales. La gente de estudios superiores de diseño gráfico tienen un campo de trabajo amplio, pues desde televisión, podrían ser compañeros vuestros, el mundo del branding, entonces, o bien por su cuenta, o en empresas, colaboramos con la Asociación de Empresas de la Comunicación y la Publicidad de Navarra, o luego empresas grandes que tienen su propio departamento de publicidad, o como independientes, que luego trabajan para diferentes empresas, la realidad es que los exalumnos están teniendo inserción laboral total desde estudios superiores. Lo mismo con el ciclo superior nuevo, y yo creo que en realidad todas las formaciones artísticas abren camino a este nuevo horizonte de líneas de comunicación actuales. Exacto, la imagen, bueno, pues ahora mismo es la estrella a la hora de comunicar, efectivamente, y no solo en televisión, sino en las nuevas plataformas, en los nuevos canales de comunicación de todas las edades, ya no solo de los más jóvenes, las redes sociales, bueno, todo es importante y todo pasa por una buena imagen, ¿no?, en toda su extensión. Marina, abréis la mirada, por supuesto, a personas de esta comunidad, de otras comunidades, la experiencia que os dicta, ¿no? ¿Sois conocidas fuera de aquí de forma notable? Cuéntanos. Sí, la gran mayoría de lo que es el alumnado de la escuela proviene de Navarra, más bien de la zona de la Ribera, pero también tenemos a gente de Pamplona, de Tafaya, y también tenemos a muchísima gente que viene de La Rioja, de zonas de Aragón, y luego hemos empezado a incorporar en los estudios que son igual más exclusivos, que no están en otras zonas de España, gente que ha venido desde Valencia, de Alicante, tenemos una alumna que es holandesa, y luego también con el tema de los Erasmus, también se fomenta un poco los intercambios, tanto de corta duración, como incluso se podría hacer de larga duración, de estudiar cuatrimestres en diseño gráfico en otras escuelas, así que estamos abiertos a recibir a absolutamente todo el mundo. Efectivamente, ¿cómo surgió esta escuela? Tengo esa curiosidad, Maite, hace tantos años el empeño seguro de muchas personas que vieron clara la ubicación en una localidad como la vuestra, donde el arte, por cierto, y el patrimonio artístico e histórico es muy, muy reseñable. Pues realmente, la verdad es que con lo que estaba diciendo Esmarina, que además ella es un poco el alma de la internacionalización, del proyecto de internacionalización que llevamos desarrollando hace años en la escuela, pero es una escuela del mundo. Digo del mundo, cuando pensamos en la cantidad de exalumnos que están trabajando por temas de diseño, no solo de arte, sino de diseño, en Italia, muchos de ellos porque Italia ha sido también pionera en temas de diseño, o que con las becas Erasmus se han ido por todo el mundo, o del exalumnado que están trabajando en temas de publicidad en capitales noruegas. Entonces, esta escuela realmente, cuando surgió, yo pienso que fue un privilegio para todo el entorno socioeconómico el tener repartido, pues por la forma de Navarra, tener dos escuelas, la de Pamplona y esta, a la hora de repartirse la posibilidad de enseñar y hacer que la sensibilidad en torno al diseño y en torno al arte haya llegado a toda la población y se haya formado mucha gente en esa línea. Exacto. Desde 1950 está esta escuela caminando por ella. Sin duda, ¿no? Bueno, pues hubo personas que lo vieron bien claro y que apostaron por ello y hasta hoy con tantísimo éxito. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Maite y Marina. Estaremos algún día allí en Corella viendo cómo trabajáis y cómo os rodea el arte, ¿no? Gracias y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias.